Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a hacer más Oh no, ya sé, oh no Por algo lo he de cambiar Miro alrededor para buscar el sol Quizás ese que me entibie Cuando el día no esté más Oh no, ya sé, oh no Sos vos, mujer, que no estás Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar Ella es mi verdad Menos la puedo alcanzar Solo un momento Yo quiero suponer que es mía y solo mía Y puedo amarla como sé Oh no, ya sé, oh no Qué fácil es soñar Miro alrededor para buscar el sol Quizás ese que me entibie Cuando el día no esté más Oh no, ya sé, oh no Sos vos, mujer, que no estás Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar Ella es mi verdad Dime dónde está En la gran ciudad O en la eternidad En algún lugar De la ilmencia Dime si está Y si existe en realidad Que con mis perros No puedo alcanzar No puedo alcanzar